Pero antes quiero decirles que hay que apoyar a la fundación y ahorita van a pasar el bote y todo el mundo a cooperar con los niños que tienen SIDA. ¿Ok? ¿De acuerdo? No se oye. ¿Puedo decir palabras? No se oye, chicao. Cállate, perra. Le dice un maricón al otro, dice, ay, maricón, vamos a comer por ahí. Dice, por ahí no como, pendejo. ¡Doctor! Vengo a que le reconozca, dice, la chucha. Le dice un borracho al otro, dice, ay, compadre, ay, compadre. Anoche agarré un pedo, dice, puta, qué habilidad, güey. Ya me lo imagino. Eres reciclable. ¿Un chiste grosero? ¿Un chiste grosero? ¿Que lleguen a su madre los dos? ¿Estoy grosero? Igual no a la madre. ¿De gangoso? ¿Te gusta el gangoso? Ahí va, ahí va. Dice, cállate, perra. Va manejando un gangoso, va manejando el gangoso. Y venía cantando y luego venía. No, 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 no. Y venía con su novia a un lado. Y las novias ya ven que siempre vienen haciendo lo mismo, limándose las uñas, chingando el radio. O maquillándose. ¿Por qué abren la boca, eh? ¿Se acuerdan de algo? Bueno. Y venía cantando el güey este. Bueno. ¿Ilungá? ¿Quien nunca me haces? ¿King nunca me haces? ¿Imagas tú me haces manejando? ¿Amante? ¿Te da tanto u'amante? ¿Imagas tú amante manejando? ¿Mi amor? Me he che de... ...me he che de mucho... Yo diría que te apesta. Cuando tú la llevas a su casa, la deja en su casa y se va manejando. En eso se desierra un microbus chilando Y el pobre gangoso engasó Caso se sube a la banqueta, se baja enojado el gangoso Y le grita el microbus ¡La puta que te paneo! Y se baja el del microbus ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, puta? ¡La culpa la tú, meñón! ¡Gracias, muy amable! ¡Vamos a comer! ¡Gracias! ¡Gracias!